Un honor para mí estar hoy aquí trabajando en conjunto y por supuesto elevando la bandera de la diversidad en nuestro querido Parque Sarmiento. Las sociedades modernas se construyen entendiendo la diversidad. Nos aporta ese crecimiento necesario para ser una ciudad moderna, pujante, justa. Y es por eso para mí muy importante cabezar un gobierno que les da lugar a todos. ¡Gracias!